Hola, buenas tardes a todos. Soy Yamila Ape, soy fotógrafa de moda de Buenos Aires y hoy en Resistencia, estudiando un workshop de fotografía de moda, dirección de modelos y retoque digital, estuvieron asistiendo fotógrafos tanto de corrientes como Resistencia y del interior del país. Tuvimos la oportunidad de hacer un shooting con dos modelos de la agencia Casabeca Estudio, que es también quien me trajo a dar esta capacitación. Tuvimos por suerte un cupo lleno en donde pudimos compartir una jornada intensiva con todos los asistentes, tanto de tips de dirección como de retoque digital y sobre todo lo que fue la dirección de modelos. Esto que fue una primer jornada intensiva y que deja la puerta abierta para futuras capacitaciones que se puedan presentar. Y bueno, muchas gracias a Casabeca Estudio por traerme a Data Moda por la nota y espero verlos a todos pronto en una próxima jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!